Mi nombre es Andrea Rodríguez, trabajo en el Grupo de Ecología del Paisaje de la Universidad de Buenos Aires. Nosotros estamos trabajando en lo que es el área de los periurbanos que definimos nosotros, que es la interfase urbana-rural entre las ciudades y el campo. El GEPAMA fue fundado por el doctor Jorge Morelo y ya en 1997 empezamos a estudiar este área. Nosotros veíamos de distinta manera la visión que teníamos de esta interfase, que era que la ciudad se estaba comiendo, que lo llamábamos geofagia, lo que era el campo, que era la zona de producción. Y que esto lo veíamos como mal en ese momento, que se estábamos perdiendo la naturaleza. Veinte años después, nosotros tenemos un proyecto que son los escudos verdes agroecológicos, que también se localizan en lo que es este periurbano, esta interfase urbana-rural, donde es un área de conflictos, como fue siempre, donde también lo urbano se está comiendo lo rural, pero lo rural está avanzando sobre lo urbano con problemas para la salud de la gente. ¿Por qué es esto? Entre medio surgió lo que es la agricultura industrial. La agricultura industrial, la diferencia que tenía a la agricultura anterior y tradicional que hubo siempre en la Argentina, que era ganadería, trigo, maíz y su rotación, vino lo que se introdujo en la soja, que tiene una gran carga de agroquímicos y de herbicidas y un uso intensivo del suelo. Entonces pasamos de una variedad de cultivos y una rotación a un monocultivo. Y cada vez se fue intensificando más esto. Y los usos de los fertilizantes y los agroquímicos cada vez son más altos. En esta interfase están pegados lo que es el suelo urbano y el suelo rural no están definidos en la Argentina. No hay un ordenamiento territorial. Entonces nos pasa que el vecino de una ciudad intermedia en Santa Fe cruza la calle y tiene un campo donde se está fumigando. Entonces nosotros empezamos a pensar que teníamos que buscar una solución para esto, tanto para mejorar la salud de la gente como también para la zona agrícola. Porque la realidad es que hay que definir nuestros usos en el campo, el suelo mejor dicho. Lo primero que hay que hacer, como dije antes, es un ordenamiento. El Estado tiene que ordenar los usos del suelo. Es fundamental que yo diga, hasta acá se sigue el urbano y sus usos y hasta acá empieza lo rural y son sus usos. En este intermedio, este escudo verde agroecológico que nosotros proponemos es que volvamos a lo que era antes, a donde yo tenga agricultura sin ningún uso agroquímico, donde volvamos a unir al consumidor con el agricultor. Entonces no haya traslado de lo que consumimos diariamente nuestras frutas y verduras desde el norte, sur, de otros países, sino que lo tengamos al lado de nuestro lugar de donde vivimos. Primero va a mejorar la salud de la gente porque no va a estar fumigada. Segundo, también económicamente va a mejorar. Entonces solucionamos dos problemas que estamos teniendo en la Argentina. A esto tenemos que agregarle, bueno, que son temas que también se está viendo, no por nosotros, sino que es la mala alimentación, la salud va unida también a la mala alimentación, que es la malnutrición y la obesidad. Son todos temas que se están tocando y que juegan y interactúan al mismo tiempo. Lo bueno nuestro, por ejemplo, no es por alabar el jefama, somos un grupo interdisciplinario. Entonces estamos formados por arquitectos, nosotros somos en la Facultad de Arquitectura, que no lo había dicho. Yo soy geógrafa, tenemos un ingeniero agrónomo, tenemos biólogos, tenemos ecólogos urbanos. Entonces hay que ponerle distintas miradas a este problema. No se soluciona con una sola disciplina. No se soluciona con, ah, aumentemos la producción, como nos podría decir un antiguo ingeniero agrónomo. Ni definamos todos los usos del suelo, como puedo decir yo, como geógrafa. Sino es, pongamos la mirada de todos interdisciplinariamente y busquemos una solución. La Argentina la fuimos despoblando, también con todos estos usos, y lo que está pasando es que el suelo rural no tiene gente. La gente queda, la estamos fumigando. Y la gente que antes vivía del campo, los pus de siembre, los grandes arrendatarios, la han expulsado. Lo único que hace eso es que siga creciendo este periurbano. Obviamente hay gente que tiene el mejor poder adquisitivo y hay gente que no. Y este periurbano siempre tuvo las deficiencias de no tener todos los beneficios que nos daba la ciudad. Porque no le llegaba la electricidad, las cloacas, los servicios de agua. Sí antes tenía un beneficio que tenía todos los servicios ecosistémicos, estas funciones que daba el campo. Ahora también con la parte agroindustrial, le cancelamos esos servicios. Entonces todos esos controladores biológicos que eran benéficos, que ellos tenían esos servicios, no los tienen más tampoco. Entonces están golpeados por dos lados. El escudo verde para eso también sirve. Porque nosotros vamos a empezar a traer otra vez controladores biológicos, va a haber un control de retención de agua. Los agroquímicos se filtran, no es solamente lo que vuelan en el aire, sino también que eso va a los suelos y va al agua que uno toma. Entonces, si nosotros con este verde alrededor de la ciudad y lo que estamos proponiendo es otra vez atraer todos estos beneficios que tienen y de alguna manera también hacerles una avenida verde para poder llevarlos hacia adentro de la ciudad. Para que lleguen también estos beneficios hacia adentro de las ciudades. ¿Cómo? Bueno, tratando de no solo tener árboles, no árboles nativos, pueden ser árboles frutales. Podemos fomentar la agricultura urbana que en todos los países se están desarrollando. París tiene quintas urbanas de agricultura. Dejemos de lado Cuba, dejemos de lado lugares que alimentan a la población en base a eso. Entonces, lo que nosotros vemos es que va a traer muchos beneficios. Tenemos que pensar que el 81% de América Latina vive en la región urbana. Entonces, tenemos que buscar soluciones para ello. Entonces, nosotros tenemos dos problemas. En la parte urbana y en el sistema rural. Lo que estamos tratando nosotros es que el sistema urbano y el sistema rural otra vez se beneficien y se reciban de cada uno un valor mejorado. Eso es lo que nosotros estamos pretendiendo con el escudo verde abroecológico. Muchas gracias.